En una champa de plástico en un reparto precario de Chinandega, una mujer murió frente a la impotencia de sus cuatro hijos, todos menores de edad. Janet Corrales Espinales tenía 54 años, lavaba y planchaba ajeno para sostener a sus hijos, pero desde hace varios meses su salud desmejoró. Ella lleva como cuatro meses de estar enferma y le pedíamos a Dios para que la sanara, la llevamos al médico para que los dieran medicamentos y ella se bebía todo, pero no pudo nada. Y pues ahora, como ayer le comenté, de que ella estaba muy enferma, pues ahora nos dio el último adiós, que nos dio como hace una hora y media, nos dejó ahorita. Ni siquiera podemos mostrar el rostro de nuestra entrevistada, ya que solo es una adolescente y aún así habla Serena de su tragedia y la de sus hermanos. Ellos habitan en un cuarto paupérrimo, hacinados y sin servicios básicos. Su padre los abandonó y su madre se rindió a la muerte al sufrir un padecimiento hepático. Vecinas de la fallecida llamaron a los medios de comunicación para alertar de los cuatro menores de edad que enfrentan a diario la miseria, ahora más desamparados que nunca ante la muerte de su madre, la única que antes luchó por ellos. Con lo que es cosa de comida, pues para los niños, porque ellos de dónde van a agarrar, ya. Y lo que nosotros necesitamos, pues que le ayuden a hacer su casita, porque su casita ya se está cayendo. Todos los vecinos aquí pues les ayudamos con un poquito de arenita que nosotros ponemos, andamos recolectando ahí este dinero para darle sus realitos para que ellos se alimenten, porque ellos no trabajan. De que le ayuden, hermanos, ayúdenle, pónganle un granito de arena a estos niños. Están a la despensa de los vecinos que les traen para que ellos puedan sobrevivir y alimentarse. Al que correcto ayuda necesitan ellos, porque son muy pobres. Somos pobres, pues todos, ¿verdad? Y necesitamos, pero ellos sí necesitan más. Quedan huérfanos, sin padres, sin madres, sin nada. Los hermanitos, ahora huérfanos, viven en el reparto Daniel Ortega, contigo a la línea en el municipio de Chinandega, un caserío marginado que se formó tras una invasión de tierra. Los niños de 2, 8, 14 y la adolescente de 16, urgen de la solidaridad del pueblo nicaragüense. Para contactarles, llame al número de teléfono 8197-6724.